Mi Eli, lo que pasa es que cuando empezamos aquí con YouTube, veía yo su apoyo, sus denuncias de nuestros hermanos y decía yo, ¿cómo les puedo ayudar? Pues lo único que sé hacer es ser periodista, entonces yo dije pues... Sí, bueno, mira, antes de responder a esa pregunta, Filipo, quiero agradecerle mucho a una mujer de oro que realmente ha hecho mucho por los paisanos, por los inmigrantes, y esa es Nancy de Oro Sólido, que la verdad que la quieren mucho, no sé, aquí está, me gustaría que pasara, por favor, ¿qué pasa, Nancy? Apláudale para que venga, apláudale, apláudale. Si él la quiere ver, la vamos a abrir. No, qué emoción el público, no, hombre, casi, casi, ¿eh? No, no, aquí cabes, aquí cabes. Sí, ahí aguas, aguas. Aquí cabes, amigo. Es que yo estoy recolado, yo estoy como vendiendo porcina. Oye, qué bien se siente estar entre YouTuberos de Oro, ¿eh? ¡Hombre! Yo que soy uno de cartón. Tú eres el único de cartón. YouTubero de cartón, lo acepto, no, no, ¿qué puedo decir? Una gran amiga que la he conocido, he tenido el placer de llamar la amiga, aquí está con nosotros. Esta mujer es una mujer de oro, realmente. Exactamente. Nancy, te queremos mucho, queremos agradecerte en lo personal, en nombre de todos los paisanos, por todo el trabajo que tú haces, que no lo tendrías que hacer y más, sin embargo, pones todo tu corazón para hacerlo. Por favor, envíanos un mensaje. Hermosa, te quiero mucho. Bien, lo que pasa es que cuando empezamos aquí con YouTube, veía yo su apoyo, sus denuncias de nuestros hermanos y decía yo, ¿cómo les puedo ayudar? ¿Cómo les puedo yo retribuir, no? Este, como, sus vistas, los superchats, no, o sea, digo, ¿cómo? Pues lo único que sé hacer es ser periodista. Entonces yo dije, pues, abrir un micrófono, una cámara, y es verdaderamente indignante, indignante, y he tenido la oportunidad de decírselo ya directamente a los funcionarios, ¿no? Les digo, haciendo una reflexión de honestidad, le digo, ¿ustedes sabían cómo es que vivían nuestros hermanos allá en Estados Unidos con tanta discriminación, con tantos malos tratos en los consulados? Y se quedaron callados, Eli, por conveniencia. No sabíamos, no sabíamos nosotros aquí en México que ustedes, ustedes padecían todo lo que me denuncian y me dicen, ¿no? La discriminación, yo pensaba que la discriminación era nada más, pues, con los norteamericanos, ¿no? Y no, resulta que también en los consulados se padece discriminación. ¿Cómo es posible que una mujer embarazada en medio de la nieve, en medio de la lluvia, esperando afuera, que no los dejan usar ni el baño? O sea, ¿cómo es posible? Entonces, yo no he hecho nada, Eli, o sea, es mi trabajo, ese debería de ser el trabajo de todos los periodistas, abrir el micrófono a los sin voz, abrir el micrófono a los que sufren, a los que padecen, a los que nunca, nunca aquí en México, ningún otro presidente volteó a verlos. Más que nada más, ahora ya sabemos por qué, ¿no? Las remesas era lo único que les interesaba. Y ahora cuentan con todos nosotros, ¿no? Para darles voz, para visibilizarlos. Y el presidente, el presidente lo está haciendo y lo siente y lo sabe, ¿no? La verdad que cuando, una cosa, chicos, que cuando el presidente nos llamó héroes vivientes, y perdón, se me hace un nudo. Mi vida. Este, fue algo muy bonito, porque nos hizo vivir. Están empoderados, y se están empoderando igual que los mexicanos aquí en tierra mexicana y allá en Estados Unidos, y eso me hace muy feliz, muy feliz. Y no se dejen, no se dejen, denuncien, sigan mandando todos sus videos, sus fotografías. Si no los dejan grabar, grábenle, aunque sea los zapatos, como me los han mandado, porque eso, eso lo van a ver las autoridades, lo están viendo las autoridades, y ya se están tomando cartas en el asunto. No se dejen, igual a los mexicanos, no se dejen, y mañana es una gran oportunidad de demostrar que ya no nos dejamos, porque ya nos quitamos el velo de los ojos. Y que ya no estamos separados, Nancy. Y ya no estamos separados, estamos más unidos. Pues mira, Nancy, Eli, las escucho, las veo y se me hace también. No, 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 no. El grandote, no, pero no, no. Un pañuelo, por favor. Quieto, quieto. Y nada más quiero decirles, por eso, por esto que estoy viendo ahorita, amigos, amigos televidentes, youtuberos que nos ven, no sé cómo se le diga aquí a YouTube, pero por eso muchos ciudadanos, como los que ven ahorita aquí, a excepción de mi amiga que es una profesional del periodismo. No, yo soy Anita la huerfanita. Yo ya no soy un periodista. Nosotros a la necesidad de no tener suficientes periodistas, suficientes comunicadores profesionales, derechos, que sean con la ciudadanía, pues por eso nacemos los youtuberos, por eso salimos, por eso estamos ahora haciendo esa labor que otros chayoteros no hacen. Hoy nosotros los ciudadanos, como Eli, Víctor Bloch, Filipo Beltrán, acá mi hermano, pues por eso nos creamos, por eso estamos los youtuberos ahora aquí, para ser la voz de todos. Claro, yo lo entiendo y me emociona mucho saber que mi amiga Nancy de Oro Sólido, mi amiga Eli TV, pues han sido consideradas voceras de nuestros hermanos, de estos héroes vivientes y que le tienen la confianza. Apóyenlas, síganlas, porque es muy importante ese esfuerzo que ellas hacen, que se va reflejado. Ahora, véanlas ustedes ahorita, mis amiguitas, casi nos contagian al punto de... Nos contagiaron, no. Por un poquito nos contagiaron. Lloren, los hombres también lloran. Los hombres y los búfalos no. Los búfalos nunca. A ver, padre, dilo, porque ya se me está correndo los hijos. Pues sí, lamentablemente, como todo inicio, también hay un final. Yo quiero hacer un llamado para que mañana, cuando vayan a votar, lo hagan también por los migrantes, por esta gran reflexión. Y, bueno, pues, ¿qué les parece si nos despedimos en este bloque con la palabra justicia, como lo hemos hecho, por los migrantes y por la gente que está lejos del país? También, también es... Yo creo que la grita bien sabrosa. Oye, también me gustaría que Víctor mandara un mensaje de los migrantes, porque a él lo siguen mucho de Estados Unidos. Por favor, Víctor. Es que, mira, es representativo, Víctor, porque es de la realeza en México, güey. Es de la realeza, es de lo poco que queda. Es cierto. Entonces, el príncipe, ¿sabías que es príncipe del lago de Texcoco, verdad? Es el príncipe del lago de Texcoco. Es cierto. Va a dar unas palabras, atención a nivel nacional, pongan la atención, internacional. Pongan la atención, porque muy rara vez habla el señor. Y por eso ha crecido tanto su canal también, porque él se preocupa... ¿Porque es de la realeza? Sí, además, él se preocupa qué becas le van a dar a los niños, qué becas le van a dar a los adultos mayores, las pensiones, cuándo, qué fechas. Síganlo, síganlo en su canal, porque ese punto de vista, yo se lo dije, le digo, excelente tu canal, porque informa a la gente cuándo es que puede recibir sus becas, sus apoyos. Parece que te está haciendo spot a ti, informa, México informa. México informa. Y México informa con esos grandes, grandes extractos de las giras del presidente, que nadie las hace más que él, y como él, y bueno, Bufalito, ¿no? Que, Bufalito, si me permites, bueno, pues somos, somos, hermano, pueblo. Ah, sí, definitivamente. Somos pueblo, somos barrio, cabrón. Y nos conocimos ahí en el Zócalo. Te acuerdas, te acuerdas. Y precisamente yo te hice la primera entrevista. Sí, la primera entrevista me la hizo ella. Sí, y me dice, quiero, este, mi canal, pues órale, adelante, ¿no? Sí, sí, sí. Y sacó su primera entrevista. Ese secreto no nos lo habías dicho, Bufalito. Es que eso me lo guardaba muy adentro de este pequeño pecho. A ver, príncipe, échale. Sí, príncipe, habla. Sí, antes que nada, pues ya lo comenté, ¿no? Estamos con los hermanos migrantes, sobre todo, qué bueno que nos lo dijo ahorita Alejandro, vamos a salir a votar. Si no tienes un motivo por el cual no salir a votar. ¿Cómo que no hay un motivo, güey? El motivo el día de hoy es de que te acuerdes de los migrantes, los migrantes que han colocado y que ahorita también, el año pasado, el presidente mismo lo ha dicho, que las remesas, ¿no? Sus remesas han fortalecido la economía y la economía de muchas familias aquí en México. Entonces, ese es el motivo por el cual el día de mañana te invitamos a que tú salgas a ejercer tu voto y que ya sabes lo que tienes que hacer. Sal a votar por el sí. Pues vamos a gritarlo desde aquí, desde el ronco pecho. A ver, Fualito, nos faltó tiempo para platicarles acerca de la barda de borolas, pero ya será en otra ocasión. Ya será en otra ocasión. Por lo menos, a ver, Filippo, con la voz varonil que te corresponde, entónanos. Bueno, después de este bloque tendremos una pausa de 20 minutos, pero no sin antes decir al pueblo de México y a la gente que está fuera de él. ¡Justicia! 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 ¡Justicia!